de mañana Gracias Raquel, gracias Francis Raquel y como ha ido el mes de la cultura en la universidad el festival cultural yo estuve por allá y compre un vaso de madera, se lo lleve a mi padre que esta en recuperación en la casa y pido a Dios que siga bien así tu sabes que yo compre yo compre el dúo donde se sentaban los taínos en las fiestas ceremoniales en madera y un dios taíno también el dios de la yuca, Yocajú ellos lo enterraban y dejaban un puntito afuera y eso simbolizaba que venía lluvia para la fertilidad de las tierras bien importante esa área de la cultura indígena de nuestros hombres si, todo eso fue en la expresión sobre todo de la feria artesanal que duró hasta el sábado y el viernes y sábado estuvo la feria de teatro donde participó la nordestana la sede de Santo Domingo pero también Santiago entre otras y hoy inicia la feria del festival el festival o la feria del cine así es que dentro del quinto festival son varios festivales excelente importantísimo y también esa pintura que hay ahí la exposición y fíjate vi el trabajo artesanal del animal y del coco y del coco pero sobre todo de fibra de goma también de cuero de cuero entonces vi que también me expresaban ellos que estaban formando ya una asociación de artesanos artesanos aquí para que puedan pertenecer a la federación de ellos y así seguir fortaleciendo en San Francisco de Macorís a que los artesanos tengan un espacio y puedan producir y a la vez vivir de eso agrego a eso antes de mi tema que ellos van a impartir docencia en algunas escuelas y liceos de esa artesanía y que bueno bien hoy quiero compartir con ustedes el tema que está corriendo en las redes sobre el ejercicio del periodismo del libre ejercicio del periodismo la sociedad interamericana del periodismo se ha pronunciado a raíz de lo que pasó en Venezuela con Jorge Ramos ayer señores nosotros conocemos a través de los medios de comunicación lo que está pasando en Venezuela no solamente medios de comunicación que muchos dicen que pueden estar interesados al imperialismo sino los mismos medios de comunicación por ejemplo RT de Rusia y otros medios independentistas que hay que la situación de Venezuela es grave la situación de Venezuela es caótica donde no se respetan las libertades civiles sociales donde hay paramilitares sirviéndole al gobierno armado por el gobierno llevando terror a todas las casas donde no se puede hacer un ejercicio libre de la comunicación donde el principal periódico cerró por falta de papeles entre comillas porque hay que no le dejan ejercer el periodismo donde las principales televisoras del país han cerrado todas o la han cerrado y el único medio de comunicación es el medio gubernamental esa es la realidad allí no se puede estar con una cámara grabando cosas y diciendo y hablando no han podido abolir la parte de las redes sociales porque simplemente no han podido bien querrían ellos también borrar las redes sociales y hemos visto diferentes escenas acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y hoy yo quiero compartir esta de Jorge Ramos periodista de Univision que fue víctima también de esta represalia contra el libre ejercicio del periodismo mientras le estaba dando le estaba llevando una entrevista al mismo presidente Nicolás Maduro vamos a escuchar a Jorge Ramos esa es la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela desde luego cuéntanos qué mostraban esas imágenes que le enseñaste a Maduro y que lo molestó tanto sí afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami yo personalmente las filmé en mi teléfono celular aquí creo que las estamos viendo gente comiendo de un camión de basura gente comiendo de un camión de basura es lo que yo personalmente filmé el domingo pasado muy cerca del palacio de Miraflores mientras yo le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro él dijo que la entrevista se había terminado trató de cerrar el iPad en el que yo le había mostrado estas imágenes y y dejó la entrevista que fue yo lo que le dije que que el irse y el no contestar las preguntas eso no lo hacían los presidentes eso lo hacían los dictadores y los jugadores que no resiste a un periodista incisivo y no quiso no quiso ver las imágenes que que yo les iba mostrando las imágenes están ahí las imágenes las van a conocer en todo el mundo no las fuimos a buscar las encontramos mientras nos dirigíamos hacia una de nuestras coberturas el domingo claro y estas imágenes son cerca del palacio de Miraflores muy cerca del palacio de Miraflores y además las encuentras por otro lado no es que ocurran de forma esporádica esta es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela te estamos viendo Jorge tú con tu celular tomando video de estos venezolanos que están alimentándose del camión de la basura y ellos te dicen algo ¿recuerdas lo que te decían? sí decían uno de ellos decía cambiar de presidente y otro y otro decía que tenían hambre Maduro tenemos hambre eso es lo que nos dice y eso tampoco lo quería oír Maduro bueno ahí estuvimos viendo parte del trabajo de los periodistas que estaban con Jorge Ramos Jorge Ramos fue a entrevistar al presidente en el palacio de Miraflores también estaban con él María Martínez periodista Claudia Rondón Francisco Reistieta Juan Carlos Guzmán Martín Guzmán y él Jorge Ramos era un equipo de periodistas y en la entrevista con Nicolás Maduro pues cuando llegó la parte como ustedes escucharon que Jorge Ramos le indagaba que todos los presidentes que se habían aliado decían que él era un dictador que Maduro era un dictador ustedes saben la característica del periodismo Jorge Ramos es bien agresivo bien enfático en sus preguntas pero esto no quiere decir que no tenga la libertad porque lo hace también con un estilo de respeto ¿verdad? ahí vino entonces y le incautaron todo el equipo periodístico las cámaras los celulares le incautaron todo lo que llevaban encima y lo encerraron en un cuarto oscuro en el palacio de Miraflores por dos horas luego fueron liberados y llegaron a su hotel sin ninguna de sus pertenencias esto ha llamado la atención a la prensa internacional la sociedad interamericana del periodismo por el peligro que significa los periodistas ejercer también en Venezuela y también por el llamado a la libertad del ejercicio periodístico es un poder que cuenta toda la sociedad que cuenta toda la humanidad para poder equilibrar las fuerzas y poder también llevar las verdades y llevar lo que está aconteciendo en cada una de las geografías de la demarcación mundial todo lo que pueda suceder y que seamos críticos y seamos analistas y que podamos nosotros sacar nuestras propias conclusiones en este caso en este episodio nuevo de Venezuela otro con otro periodista porque ha pasado varias veces ya le decía del principal periódico cerrado por falta de papel ya le decía las principales televisoras y radio cerrado por el gobierno y que la estatal es la única que está operando esto viene dado por el descalabro por el descalabro de lo que son las crisis sociales las crisis políticas la crisis económica que está pasando Venezuela antes de continuar vamos a recibir este contacto buenos días buenos días le quiero hacer una pregunta los días 27 el presidente viene para acá para la provincia de Duarte no viene ni en el día de Duarte ni en el día de Duarte viene él no le gusta salir le gusta la sorpresa si él le gusta la sorpresa él cree que con sorpresa va a resolver todo para los 27 de febrero cada año está convidado por constitución y la ley 247 que establece el estado dominicano de que el presidente cada 27 de febrero día que se conmemora la independencia o la proclamación o la proclamación de la república rendir cuenta de la asamblea porque se convierte en una asamblea las dos cámaras para escuchar lo que es el histórico del 2018 o el año que pasó así es así es entonces mañana hay que no puede salir sino ir a esa a esa asamblea a esa asamblea y también va a alertar a ofrecer ofrenda a la iglesia también propios de la época de la época bien entonces esta crisis social esta crisis económica esta crisis de libertades que se vive en Venezuela es a raíz de lo que nosotros conocemos como dictadura ahora bien la crisis social la crisis económica y la crisis de estos valores la crisis política inicia yo quiero que vayamos al audio de Rosa Encarnación aquí en República Dominicana ese audio una pequeña parte por favor producción que me lo ponga saludos decidí grabar este video bastante temprano para agradecer a todas las personas que públicamente y también de forma privada me han manifestado su apoyo su respaldo luego de mi salida de la Z101 yo no quería hablar públicamente sobre esa situación por agradecimiento a la emisora que durante siete meses me permitió desarrollarme en un área donde yo no tenía experiencia como es la radio pero definitivamente ante la ola de comentarios la mayoría de respaldo pero hay dos o tres personas que se han dedicado a hacer conjeturas y especulaciones algunas tan osadas que hasta ponen en tela de juicio mi integridad y eso yo no se lo permito a nadie la verdad siempre ha sido mi norte tanto personalmente como profesionalmente Rosa Encarnación laboraba en esa emisora y por el comentario que hizo a José Ramón Peralta y el comentario que hizo a Navarro que fueron dos comentarios con mucha investigación con mucha profundidad donde ella ahí declaró todo lo que había investigado sobre la compra que había hecho el ministro administrativo de la presidencia un bolígrafo en 156 mil pesos y 8 millones de pesos en dos meses de comida y 1 millón 700 mil pesos en romo en un mes eso le costó a ella que la desterraran de ese programa de esa emisora que la sacaran y yo no quiero pensar que ya nosotros aquí estamos llegando a una crisis política que esté contribuyendo para que periodistas de esta talla responsables que trabajan con la verdad sean objeto de persecución y sean liquidados de diferentes medios de comunicación y no le pasó a Zapete le pasó a Altagracia Salazar le pasó a Edi Feble ahora le pasa Rosa Encarnación y mañana te puede pasar a ti me puede pasar a mí porque se quiere coartar el libre ejercicio de la libertad de expresión y esa crisis política entre todos tenemos que evitarla y así cualquiera puede gobernar claro gracias Julio en el whatsapp nos escribe nos escribe nuestro amable televidente William Hernández ya dieron la foto y de Fátima y Sánchez bueno yo he mandado este enlace Soy Dominicana es una campaña muy bonito pero sumamente interesante que resalta el orgullo nacional la verdad que me gustó letras, música Coby Quintana ella es una estrella y más los que están ahí alrededor de ella Meli Quesada Chony Ventura entre otros así es que orgullo dominicano una campaña para resaltarlo Paulina felicidades enhorabuena Paulina Alberto también escribe sector Cristo Rey dice buenos días Francis y Julio pueden decir lo del supuesto robo del niño será eso en serio es una falsa alarma en donde porque se ha hablado tanto y ha sido falsa alarma pero se le está dando seguimiento el número que termina es 7338 en Venezuela hay algo que el mundo no se ha dado cuenta y es que Estados Unidos planeó todo lo que está pasando hoy hasta la muerte de Chávez y estoy seguro que no fue una enfermedad natural Maduro se siente frustrado es todo dice esa persona que escribe Junior Almanza de sector Los Cardines vamos a ver quiere abrir aquí bueno manda un audio vamos a escucharlo en la delante gracias a todos por escribirnos nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en De Mañana y